Esto no puede ser más que una canción Quisiera por la declaración de amor Y con la única sin dejar el favor esta vez Que poco freno lo que siento ahora rotaré Te amo, te amo eternamente te amo Si me faltaras no voy a ir a volver Te amo, te amo eternamente te amo Te amo, te amo eternamente te amo Te amo, te amo eternamente te amo Te amo eternamente te amo eternamente te amo 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 eternamente te amo